Querido hermano, no todo está perdido. Hoy el Señor quiere consolar tu alma afligida. Isaías nos recuerda las palabras consoladoras del Señor. Yo soy tu refugio en medio de la tempestad. ¿Por qué temblar ante simples mortales que no son más duraderos que el césped bajo tus pies? ¿Has olvidado a tu Creador, el gran arquitecto que diseñó los cielos y cimentó la tierra? No te pierdas en el temor perpetuo de aquellos que intentan aplastarte. Aquellos que estaban atrapados en Babilonia por sus transgresiones, aquellas almas en pena, también oyeron la voz divina a través de Isaías en el capítulo 40. Da consuelo y esperanza a mi pueblo. Diles que han sido perdonados y que ha llegado la hora de su redención. Este es el mensaje del Dios que cuida y protege. El Salvador que prometió a Israel, incluso antes de su exilio, se manifestó en Ciro, el rey gentil de Persia. A pesar de no conocer al Señor, se convirtió en un instrumento de liberación, cumpliendo el propósito divino de traer a Israel de regreso a su hogar. Pero el mayor consuelo llega cuando antes de su partida, Jesús promete a sus seguidores, aunque me vaya, no los dejaré solos. Regresaré y les enviaré un Consolador eterno. Él se refería al Espíritu Santo, nuestro refugio y guía. La promesa de un regreso jubiloso está escrita en el destino de aquellos que son redimidos por el Señor, llenos de alegría y liberados de sufrimiento. Porque, como afirma Isaías, soy yo el Señor quien te consuela. En este pensamiento encontramos la verdad más reconfortante. Si el Señor está con nosotros, nada puede ir contra nosotros. ¡Qué poderoso es el amor y el consuelo de Dios! La vida da muchas vueltas y la historia de Israel es un claro ejemplo de ello. A lo largo del tiempo, vimos cómo este pueblo pasaba por momentos buenos y malos, y cómo Dios siempre estaba ahí para ellos, como un padre que nunca abandona a sus hijos. Cada vez que volvían a su tierra, sentían una felicidad enorme, bajo la guía de líderes fuertes como Zorobabel, Esdras y Nehemias. Tenían grandes planes para reconstruir y mejorar todo lo que habían perdido. Sin embargo, como suele pasar, cuando las cosas se ponían difíciles, algunos empezaban a desanimarse. En lugar de terminar el templo, que era la casa de Dios, decidieron priorizar sus propios intereses y construir primero sus casas. Es un poco como cuando prometemos hacer algo importante, pero luego nos distraemos con cosas menos esenciales. El profeta Ageo lo notó y lo escribió para que todos pudieran ver el error que estaban cometiendo. Lo curioso es que, aunque pasaran los años, el patrón se repetía, enfrentaban desafíos, le pedían ayuda a Dios, él le extendía la mano, pero después con el tiempo se olvidaban de sus enseñanzas. Los profetas eran como los recordatorios de Dios, diciéndoles que volvieran al buen camino. Pero como suele pasar, no siempre escuchamos a quienes nos aconsejan bien. Esta historia no solo es sobre Israel, también es sobre muchos de nosotros hoy en día. A veces creemos que somos invencibles y que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Pero tarde o temprano, nos damos cuenta de que en los momentos más difíciles, es cuando más necesitamos ese apoyo y consuelo que solo Dios puede brindar. Es una lección que no deberíamos olvidar. En las buenas y en las malas, es importante tener a Dios en nuestro corazón y en nuestra vida. Hoy, puede que algunos de ustedes estén atravesando un momento realmente duro en sus vidas. Tal vez, personalmente, sientas que todo te va mal y que te encuentras en un callejón sin salida. O quizás, las tensiones en tu hogar se han vuelto insoportables, sintiendo que el amor que había entre tú y tu pareja se ha esfumado y ya no pueden estar juntos. O puede que la presión venga por el lado económico, con deudas acumuladas, un negocio que no va bien y una sensación de ruina inminente. No puedo adivinar cuál es tu batalla en este momento, pero lo que sí puedo decir es que quizás todo esto se debe a un distanciamiento de Dios. Puede que por decisiones que hayas tomado, te hayas separado de su luz. Y sin Él, es difícil hallar una alegría genuina y duradera. Por eso, te animo a que vuelvas a buscarlo y encuentres en Él la paz y el alivio que tu corazón anhela. Hoy te invito a hacer una pausa en tu ajetreado día y tomar un momento para conectar con Dios. No importa cuán lejos sientas que estás o cuánto tiempo haya pasado desde la última vez que te comunicaste con Él, Dios siempre está esperando con los brazos abiertos, listo para escucharte. La oración es ese puente directo, ese canal íntimo que nos une a nuestro Creador y es una herramienta poderosa para encontrar paz, guía y consuelo. No necesitas palabras elegantes ni una fórmula perfecta, solo necesitas sinceridad en tu corazón. Así que, te animo a que cierres tus ojos, inhales profundamente y permitas que tu alma converse con Dios. Es un paso simple, pero puede cambiar tu día y tu vida. Oremos. Amado Dios y Creador, en este momento vengo ante ti con un corazón cargado de angustia y desesperación. Siempre has sido testigo de mis luchas internas y de todo aquello que oculta mi corazón. Reconozco que me he alejado de ti, buscando encontrar la felicidad en lugares y con personas equivocadas, creyendo que podría llenar ese vacío que solo tú puedes colmar. Me equivoqué, padre, como el hijo que se fue de casa buscando placeres mundanos. También me sumergí en festividades, en vicios y en relaciones que no me aportaron más que tristeza. Creí erróneamente que podía encontrar alegría lejos de tu presencia, pero tal y como le ocurrió al hijo pródigo, las euforias momentáneas que experimenté resultaron ser efímeras y ahora enfrento las repercusiones de mis acciones impulsivas y de mis malas decisiones. Me siento derrotado, señor, de la misma forma que el hijo pródigo se dio cuenta de que quienes una vez le brindaron compañía lo abandonaron cuando más lo necesitaba. Así siento que las personas que me rodeaban solo estaban interesadas en lo que podía ofrecerles. Me siento desolado como si me hubieran dejado atrás aquellos que creí que se preocupaban por mí, pero a pesar de mi dolor y mi desesperanza, sé que tú nunca me has dejado solo. En este instante te pido, padre, que me ayudes a reencontrarme contigo y a volver a tu camino de amor y de paz. Anhelo sentir tu presencia y saber que sin importar lo que haya hecho, siempre puedo regresar a ti. Me presento ante ti en este momento con un alma lastimada y un corazón herido, pero con la esperanza firme de que solo tú tienes el poder de sanarlo y transformar mi pena en gozo, mis lágrimas en risas, me arrodillo humildemente aceptando cada error que he cometido, cada paso en falso y todos aquellos momentos en que dejé de escuchar tu voz y me alejé de tu sendero. Siento la pesadez de mis fallos y de haber olvidado tus enseñanzas. Reconozco cómo mi obstinación me ha llevado por caminos tortuosos y en este instante te imploro que en tu gran bondad puedas perdonar mi desvío y mis transgresiones. Estoy desfallecido, señor. Mis pensamientos oscuros han cobrado fuerza, llevándome a considerar que tal vez sería mejor rendirme porque siento que ya no puedo más. Pero en lo profundo de mi ser confío en que estás escuchando cada palabra, cada súplica que sale de mis labios. Acepto tu perdón y me refugio en tu amor. Aunque te haya decepcionado, quiero que sepas cuánto te amo y cuánto añoro tu protección y tu calor. Hoy, con un corazón rebosante de humildad y esperanza, recibo de nuevo tu bendición inagotable y tu gracia que, a pesar de mis errores, nunca cesa. Mi gratitud es inmensa al saber que en cada paso del camino estás allí proporcionándome la fortaleza y la determinación para seguir adelante, para superar cada obstáculo y cada adversidad. Me sostengo en la creencia irrevocable de que, aun cuando atravieso los desiertos más áridos o las noches más oscuras, jamás permites que me sienta abandonado o perdido. Tengo la certeza de que, para todos aquellos que te buscan con un corazón sincero y genuino, tu amor y tu guía están siempre presentes, brindando consuelo y dirección. De lo más profundo de mi ser, te doy gracias. Gracias por ser ese faro constante en mi vida, por mostrarme la luz cuando todo parece sombrío. Con una fe renovada y un espíritu fortalecido, te rindo honor y te alabo, exaltando tu nombre y magnificencia. En el poderoso y amoroso nombre de Jesús. Amén y Amén. Amado hermano, después de reflexionar sobre la importancia de acercarnos a Dios en momentos de desesperación y reconocer su infinita misericordia, es evidente que todos necesitamos un faro en nuestras vidas que nos guíe hacia la luz, especialmente en los momentos más oscuros. Si este mensaje ha resonado en tu corazón, te animo a que lo compartas con aquellos seres queridos que creas que necesitan este aliento. No olvides darle me gusta si te ha sido útil y suscribirte para no perderte más reflexiones como esta. Ayudemos juntos a que este mensaje de esperanza y fe alcance a más corazones. Comparte y que este mensaje sea el bálsamo para muchas almas. Bendiciones. 40 oraciones y promesas para recibir milagros financieros. Un compendio de enseñanzas y oraciones que serán como un faro de esperanza y dirección en tiempos de dificultad económica. Un auténtico manantial de bendiciones que encontrarás en mi biblioteca virtual de Amazon.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!